Que le lleven un serenata y que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roca y ese de nadie es el que más agarrota Mas nunca dude de su amor, no es de desesperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente a traicionarla Eso mi amiga, ¿sabes? Eso la mata A ver chicas, ¿aún les gusta que les lleven serenata? Los vemos serenata para ustedes en el cuarto de Lila Chayles Y todos los compañeros de San Nacentero Es que no me guste, no quiero estar Es necesario decirle con las palabras Y yo se reviviré, oh, en un camino de su mano Igual que hace un año Ella lo hacía conmigo Me voy a acercar, no lo va a llamar Yo creo indispensable decirle buenas palabras Y no quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que se pierda el cielo, hoy te lo ha conseguido Y me gusta mucho que le lleven serenata Y que la despierte con un beso en las mañanas Que le ven la paz Y que un huracán Y que su vida está en las mañanas y más nunca tú de desamor no es desesperarse ella es más fiel de lo que pueda imaginarse que nunca cruce por eso él me trae a explorarla eso mi amigo eso la mata